¿Hiciste lo que te pedí? ¿Lo que me pediste? Ah, sí, claro. Justamente aquí está, te traje el membrillo que tanto querías, en forma de corazón. Es que eres una tierta. Gracias, pero no me refería a esto. Me refería a que yo te pedí que despidas a Rolandito. ¿Lo hiciste? ¿Despediste a ese hombre? ¿Y qué digo que yo sé que tú mataste a Susana Nieves? Eso no es nada. Aparte, ¿quién le va a creer a un don nadie? Puedes tener razón con lo de don nadie, pero si ese don nadie tiene pruebas. Ay, es que tuve tantas cosas que hacer, amiga, que la verdad me olvidé de ese tema. ¿Pero qué cosas tienes que hacer, Gia? Si tú en el Chillo Market y en el Trini Market no haces nada. Amiga, perdóname, en serio, pero yo soy una mujer de negocios. Toda una empresaria, aparte con la demanda de Luis Fernando, no tengo cabeza para otra cosa. Sí sabes que ya sé dónde está. ¿Dónde? En la casa Suárez. En la Trinity. ¿Se puede saber qué haces ahí tú? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Escuchando lo que yo estaba hablando con Doménica? No, yo no estaba escuchando nada. Yo estaba limpiando. Ah, ¿estabas limpiando? Porque yo veo toda la casa hecha una porquería. Así que me estás mintiendo. Yanela, no la trates así. Celestina es... Celestina es una metida. Eso es lo que es. Y a mí no me gusta la gente que está escuchando atrás de las paredes lo que no le interesa. No, pero yo no soy una metida. Yo no tengo la culpa de llegar justo en el momento en que la gente está diciendo algún secreto. Claro, y tú lo escuchas y lo conviertes en chisme. No, pero yo no soy... ¡Tú nada! Ya basta, no la trates así, por favor. Mira, tú no seas metida. Tú no sabes la clase de mujer que es esta. Es una ignorante que lo único que viene es a robarse las cosas de mi casa. ¡Basta! ¡Basta! Esto es completamente humillante y no te lo voy a permitir. Ella es un ser humano, como tú o como yo. Y quién sabe, y es mucho mejor que tú y yo juntas. Vamos a ver qué hay en la computadora de la finadita. El elegido. Interesante, vamos a ver. Vamos a ver quién nos dejó la finadita. Toma de archivo. Acción. ¿En serio crees que es el elegido de San Luchito quien te puede salvar de tus problemas? ¿No crees que puedes ser un farsante o un simple vendedor de falsas esperanzas? Amigo o amiga que me está viendo en este momento, la única persona que puede ayudarte a salir de esos problemas y levantarte eres tú. Este mensaje de la finadita me va a hacer subir a alto rating. ¡Harto rating! 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 Mi hijo, ¿qué estás haciendo? Querían cortar una naranja, nada más. Pero yo estaba desocupada, me hubieses llamado a mí y yo te cortaba la naranja, no te preocupes. Sí, sí, es más, ya mismo iba a ser jugo de naranja. Así que... no te opones. Ven, ven acá y mira. ¿Qué te parece si... si vemos televisión, ¿sí? Veamos televisión, hay cosas bastante interesantes hasta ahora que ver. ¿Qué hay para ver? No sé ya. Bueno, la verdad es que hasta ahora solo dan programas de farándula. Sí, no, no, no quiero ver esos programas. No me gustan. No, a mí tampoco me gustan. Destruyen mucho a la gente, pero... ¿qué te parece si nos distraemos un rato, sí? Amigo o amiga que me está viendo en este momento, la única persona que puede ayudarte a salir de esos problemas y levantarte eres tú, eres tú, eres tú. Tú eres el único que puede salir adelante. Pero si tú quieres yo pago. No, no, no. Sacúdete, levántate, camina, camina confiado porque tienes un nuevo día. Tienes vida, tienes alegría para dar. Muestra eso que tienes en tu corazón. Si has perdido tu trabajo, tranquilo, vendrá otro. Si estás enfermo, tienes aún vida, tienes aún amor. Si has perdido un ser querido, al lado tuyo puede haber alguien que necesita ese cariño. Nunca vas a recibir una pelea que no puedas ganar. Después de toda tormenta, siempre va a llegar la calma. sonríe, camina confiado porque todo, 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 todo obra para bien, para tu bien, para el bien de las personas que están al lado tuyo y sé que amas y necesitan tu amor. Soy Susana Nieves, reportera del Trinicanal. Hasta pronto. Chao, mi amor. Qué hermosa que era, ¿no? Pero sobre todo, qué hermoso corazón que tenía. Dolores, Susana me acaba de hablar. Ella quería que yo siga luchando. Sí, sí. Por ella, por nuestra hija, por mí. Sí, es verdad. Es verdad. Tienes que luchar, tienes que levantarte. Sí, claro. Sí, tienes que tener ganas de vivir y quitarte cualquier idea mala de la cabeza. Ah, sí, ya. Sí. Mala, ya. Sí. Voy a salir de aquí. Eso. Voy a salir del fango, voy a salir del fango. Gracias, mi amor. Gracias. Celestina. Ya, 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 ya. ¿Qué haces aquí? Lárgate. ¡Lárgate! Tú te volviste loca. Es la última vez que me hablas así delante de esa. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti, Gia? Aprende a tratar a los demás. ¿Quieres respeto? Entonces tienes que dar respeto. Esta es mi casa y yo hablo como a mí se me dé la gana. Tienes razón. Es tu casa. Discúlpame. Solo que no quería que trates así a esa pobre mujer. ¿Por qué? Porque... Ah, porque necesito reposo, Gia. Ah, es por eso. Pensé que te habías puesto del lado de la servidumbre. Bueno, entonces la voy a llamar y tú la vas a retar. ¿Qué? ¡Celestina! ¿Creías que no me iba a llevar tus cadenas? Pues te equivocaste, periñón. ¡Equivocaste! La verdad de todo lo que hemos recaudado. ¿Entendió? No te voy a dar es nada porque ese billete es mío o yo me lo gané solito y eso es para mí. Pero si te digo una cosa, te vas a acordar de mí. ¿Te vas a acordar de mí? Te vas a acordar de mí. No, 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 no. No, infeliz. Aquel que se equivocó fuiste tú por meterte conmigo. ¡Conmigo! ¡Me estás escuchando! ¡Te metiste! ¡Te metiste con el hombre equivocado! Dígame, señora Yanela. Don Mérnica tiene algo que decirte. Celestina, ¿dónde está la comida que te mandé a preparar hace una hora? Este, es que ahorita yo estaba... ¡Nada! Anda, sírvemela y ya después me la como. ¿Perdón? ¡En este momento! ¡Ándate! Bueno, no estuviste tan mal. Un poco bonachona, pero puedes mejorar. Ahora sí, no descansa para que tu corazoncito se repere. Ay, estas cosas solo me pasan a mí. Perdón, mi hijita, usted sí sabe que esas cosas no son juguetes. Es que quiero jugar a la comidita. Sí, mi reina, yo te entiendo que quieres jugar a la comidita, pero sucede que las ollas, los sartenes y la harina no son juguetes. Ay, usted, Dios mío. Pero es que aquí no tengo mis juguetes. Ya, 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 mejor vemos. Oye, tú pesas, tú pesas, pero parece que te estás poniendo flaquito porque tu madre no te trae la leche también. Qué irresponsable esa mujer. Ya llegué. Dolores, he llegado. Uy, está todo. Por fin. Uy, chuchito hermoso. Venga con la tía suavecita. Venga, venga. Ay, uy, está hermoso. Aquí le mandó la Lolita. ¿Ya? Ahí está la leche, ahí está todo. O sea, que ella manda simplemente los tarros de leche y es incapaz de cruzar esa puerta para venir a ver al hijo. Es que está trabajando y está flaquita, está que sufre esa niña, está que trabaja durísimo, pero chuchita. Entonces, ¿para qué tiene hijo? Lo más... Lógico es que venga y se dedique por lo menos un par de horitas al bebé. Bueno, yo sí le dije eso, pero ella no, ella es la que no quiere venir. Pero... Oiga, este, y, y esa no es la niña a la que Luis Fernando iba a adoptar. Uy, chuchu, cállate, baja la huevos. Sí, sí, esa es la niña, pero cállate que anda sensible la bebé. Uy, ya me imagino del pobre Luis Fernando, esta vez que yo era de alma en el cuarto. Pues te cuento que no, para nada. Yo lo veo muy tranquilo, muy contento, muy feliz, como que, como que ya se apasivó. Oiga, Dolores, su lengua, ¿ustedes qué le gusta el chime? No me diga que Luis Fernando nunca la quiso a la Susana. Ay, caramba, al contrario, sí la quiso, pero lo que pasa es que él sintió como, como que la Susanita le habló. Y le dijo, vamos, vive, llénate de vida, sigue adelante. Porque está medio chiflado. Sí, yo, yo a usted le meto tres cachetas y se quita toda la payasada. Sí, pero el Nacho le da colita. Anda haciendo unos círculos, unos cuadrados, unos planos para ver la velocidad de la vale, yo no sé qué otras cosas. Nacho, oiga. ¿Y dónde está José Suárez y el chino? Porque no lo veo por aquí. ¿Trabajando? Oh, esta caja es muy pesada, señor Hall. Por favor, dígame que ya esto es lo último que voy a cargar. Oh, te va a faltar esto. Lleva, llévala, ponla bien, bien debajo. Ay, chino, 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 no sé qué hacer con tanta plata, no sé dónde meterla sin un búnker, en una caleta, en una cisterna. No, señor Hall, en cisterna se le va a potrir plata, o sí. Ay, chino, lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que ni siquiera puedo irme de viaje, porque Dolores sospecharía. Pero fácil, blanquee dinero, lávelo. No, 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 yo no quiero meterme en eso porque yo no sé de esas cosas. Además, yo quiero, para poder invertir mi dinero, necesito un negocio perfecto, ¿me entiendes? Claro que lo entiendo claramente, señor Hall. ¿Y cómo yo sé que tú eres Camilo de la Mata, ñaño, y que no pegas una ni en el palo? Mira, yo estuve buscando aquí empresas donde tú puedes invertir dinero. ¿Ya? Pues sí. ¿Invertir dinero? ¿Y yo qué voy a hacer con esas empresas? Ah, no sé, pues verlas ahí, esperar que... ¡Voy a invertir plata, señor Hall! A ver, déjame. ¿Qué entiendas? Ahí está. Odele Trech, Petroplus, Trinité Erlens y Gemarchi. Señor Hall, piensa. Ahí está el bichete. Ay, 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 ay. Ay, sí. Ya me marcaja, eso es todo. Ahora sí voy a descansar. Mijita, cuando uno es pobre, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. Y usted sabe que ellos son camilladores. Eso sí es verdad. Bueno, este... Oye, oye, escúcheme. Yo de usted, con la rica cuerpa que estoy así de alma, me pongo un vestido para que el niño piense que es la Lolita. ¿En serio? Claro. Oye, qué buena idea. Pero sucede que el niño tiene olfato. Y el niño va a saber perfectamente que este olor no es el olor de la madre. Claro. Todo está como lo dejó mi Susana. Esto es grave. No es grave, es... Es triste. No, 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 no. Hablo de esto. Oche, fe, tienes una demanda específicamente por juicio de alimentos. ¿Una demanda? Demitida por Yanela. ¿Qué? Y te demanda por... ¿Un millón doscientos sesenta mil dólares? Así es. Por los siete años que no ha mantenido a Junior. ¿Qué? ¿Qué pasa? En serio, me amas. Porque yo no te amo. No te amo, Yanela. ¿Qué pasa? Nunca te amé. Siempre andé a Susana. Muchifel, por favor. Susana es el amor de mi vida. No compliques las cosas. ¿Entiendes eso? Cállate. No te amo. No. Triniti, 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 chauman. Ya está. Ya está. Ya está. Ah, entonces, es hora de que regrese el elegido. ¿Qué culpa tengo yo que la gente esté tan necesitada y crea la primera tontera que uno le diga? Como decía mi señora madre, el vivo vive del bobo. Ahora sí. Mi fieles ovejas. Este es el Chillo Márquez. Ay, baratito, venga a comprar. Este es el Chillo Márquez. Y esta pintita conocerás. Inseridad. Es el nombre que encontré para ti. Lucha, ¿qué te pasa? Estoy feliz, estoy feliz. Ay, si ves, no es mi asunto. No puedes estar cantando aquí en horas de trabajo. Ay, mamita, qué aburrida que eres. Además, ya no son horas de trabajo porque yo ya me voy. Estás fuera de tus cabales. ¿Que no te da miedo que te despidan, te manden de trabajo por estar hecha la loca? Lo que estoy es enamorada. Y no, no me importa que me despidan, que me despidan. Ah, ¿así? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Qué es lo que está pasando aquí, ya? ¿Qué es lo que está pasando aquí, Lucha? No, 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 nada, nada. Ya nos vamos, vamos a la bodega. Corre, corre. Yo no me voy a ningún lado. Y menos a esa bodega inmunda. Lucha, ¿qué te está pasando? Reacciona. Me voy a hacer feliz con el amor de mi vida. Mísero, no es. ¡Lambón, Lambón! Espera un momento. Un señor quiere venir acá al negocio. Está esperando mi contestación. Ahí le voy a responder. Vamos. Vamos. ¿Qué pasó? Le dije que sí. Ven, 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 Lambón. ¿Qué le pasa a usted? Me robaron, Lambón. ¿Qué? Me robaron todo. Dios mío, desgraciados. Ladrones. Me dejaron hasta sin calzoncillos. Déjeles. No, no seas payaso. Te estoy diciendo que me quitaron todos los fondos del templo. Todo lo recaudado. Me llevaron todo. Mira, no me dejaron pero ni un centavo. Ni un centavo me dejaron. ¿Y ahora qué piensas hacer? No te preocupes. Ya tengo la solución, Lambón. ¿Cuál? Vamos a organizar una gran colecta masiva en el malecón de la Trinity. Y tú me vas a ayudar. ¿A qué? A redactar los diez mandatos. Ojo, que cada oveja que incumpla estos mandatos va a pagar una cuota altísima. Yo no le voy a ayudar a hacer eso. ¿Qué me estás diciendo? Que no le voy a ayudar. Así que te vas. No me digas. ¿Con quién te vas? ¿Se puede saber? ¿Con el malnacido de Lambón? Ningún malnacido. Mira que él, en el poco tiempo que le conozco, me ha hecho feliz. No en comparación con los años que tú me hiciste tan infeliz. Tienes mucha razón. Ni punto de comparación. Mientras tú me maltratabas y humillabas, él ha sido tan respetuoso conmigo. Y eso que todavía no me toca un solo dedo. ¿Y por qué crees que no te ha tocado un dedo? ¿Por qué es un hombre respetuoso? No como vos, que se pasaba acostándose con cualquier mujer que se le venía encima. ¡Borracho! ¡Cérate, Lucha, es jefe! Hazle caso a tu mamá. Respétame, Lucha. No, no, no te respeto. No mereces ni mi respeto ni el de nadie aquí. Lucha, mejor anda a la casa a tranquilizarte, hijita. Cor, Cor. A la casa. Sí, mamita, claro que me voy, me voy. Ey, sobre mi cadáver te vas, no te vas, Lucha, no te vas, no te vas. Suéltame, suéltame que estoy de apuro, ¿ah? Así que te mueres rápido. Luchita, te pido porfis, mi gordis, no te vayas, perdónenme, perdóname, porfa. Mecha, ayúdame. Déjame, déjame que soy más fuerte que vos, ¿ah? ¡Tú escoges, tú escoges, papito! Suéltame. No. La lucha está decidida, suéltale, te puede arrastrar. Porfis. ¿Sabes qué, Chino? Una empresa puede estar comprando. Oh, no, señor Ho. Con toda la plata que tiene puede comprar mucha empresa. No, 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 eso puede ser muy sospechoso. De pronto podría estar comprando Petroplug y Trinity Arles. Oh, sí, es verdad, está bien. Pero ahora hay otro problema. Que usted, como José Suárez, no puede comprar empresa porque eso sí es sospechoso. Te me cae la maca, Chino. Acuérdate de don Chepo. ¡Oh, tampoco! Don Chepo no existe. Es personaje ficticio. No tiene identidad. Bueno, entonces me quedaré con mis cartones, con mi billete y punto. No, señor Ho. No, tú definitivamente no eres caída de mata. Eres caída de mata, pero de coco, más arriba. No. Lo que tiene que encontrar es una persona que compre y ya. Tú me estás planteando un testaferro. Oh, sí. Como algunos políticos. Oh, sí. Chino, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. No. Eres maravilloso, Chino. No, no me abrace. No me abrace. Me gusta. No, yo soy abrace. Me gusta eso que me acaban de dar, Chino. No me tees. ¿Qué están celebrando? La vida, mi amor. La vida que es perfecta y hermosa. No, no, sí, estamos celebrando la vida que es muy perfecta y hermosa. Y siempre da gran oportunidad de superación. Claro. No, sí. Si la vida da vuelta también sería bueno, pero en este momento así estamos chato. Estamos bien. Como chato, Padilla. Oh, muy gracioso. Muy gracioso. Muy gracioso. Muy gracioso. Qué buena idea, Chino. Sí, qué buena vida también. Muy buena vida. Buena vida. Bien, buena. Bien, Chino. Bien vida, bien vida. Eres el mafioso de esta ciudad. Celestina. Ya, 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 ya. ¿Qué haces aquí? Levante, levante. Está haciendo el río rico. A todos lo están viendo. Lucha, Lucha, no te vayas, no me importa nada. Lucha, por favor, no me dejes, no me dejes. No, por favor. Ay, mamita, ¿cuántas veces he visto esta escena? Un millón de veces. Ay, es verídico, esta vez es verídico. Lucha, por favor, mírame, yo he cambiado, mírame. Ay, pero mira. Te prometo, mira, yo soy otro hombre. Yo ya cambié, yo ya cambié. Tú no has cambiado nada. Corazón de piedra siempre serás. No me digas así. Lucha. Déjame, no me vuelvas a tocar, ¿oíste? Lucha, Lucha, Lucha. Adiós, corazón de chancho. No te vayas, Lucha, Lucha. Ya, deje de llorar, deje, deje de ser guarmilla. Levante, levante, levante. Ay, es que no puedo. ¡Vámonos! ¿Qué me dijiste? Que no, no voy a ayudar. No, cuente conmigo para eso, no voy a estafar a nadie. ¡Sapos, sapos! Nadie está estafando a nadie, Lambón. Ay, sí, ¿cómo no? Yo lo único que estoy haciendo es darle lo que la gente necesita, tranquilidad y paz. Nada más, un mensaje de sanación, eso es todo. ¡Ah, eso estoy! Por eso saca billeta a la gente. Pero eso no es para mí, eso es para el señor. ¡Para el señor, periñón! Mire que se ha convertido usted, qué pena me da. Usted era un empresario famoso de este país. Yo lo veía así como otra persona importante. Lo veía yo a usted parándose en un huracán así, alzando la mano, diciendo, estoy aquí en Miami en el huracán. Así lo veía como un empresario famoso y poderoso. ¡Todo un ladrón! ¿Qué quieres que haga? Lo he intentado todo y todo me sale mal. ¿No ves? ¡Estoy quebrado! Yo también estoy quebrado, pero jamás será un ladrón como usted. Está bien. Está bien, ya me estoy dando cuenta de qué clase de persona eres tú. Y no te preocupes que desde ahorita estoy moviendo todas mis influencias allá arriba en las altas esferas, porque con esto te acabas de ganar un pedazo de infierno. Está bien, me voy al infierno. Por traidor, pero no por ladrón. No soy ladrón como usted. Traidrón. Traidrón. ¡Ratero! ¡Me la debes! ¡Ratero! ¡Vas a ver! ¡Ratero! ¡Traidor! ¡Ratero! ¡Traidor! ¡Ratero! ¡Traidor! ¡Ratero! ¡Eres el tío! Soy la persona que más quiero en este mundo que sea así, ¿no? Pues... ¡Lambón! Tranquilo, Lambón, que yo estoy contigo. Yo sí te apoyo en lo que sea. ¡Se mangan de hecho el estafador! ¡Cállate la boca ya, Mr. Dino! ¡No me pita eso! ¡Lambón, para el utac de asal! ¡Cállate, por favor! ¡Lambón! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Amiga, estoy segura que una vez que venga a vivir Luis Fernando conmigo, las cosas van a cambiar. Entonces, lo que tú quieres es que él se vuelva a enamorar de ti. No, enamorar no. Él me va a amar. ¡Mata, cállate! ¡Mata, cállate! ¿Se puede saber por qué me dijiste así? No sé, Gia. Tú sabes que yo no hablo así y solamente me salió. La única que me decía así era la Trinity Girl. Y nunca más me vuelvas a llamar así. Está bien, perdón. Te digo que no sé por qué salió. Permiso. Señorita Doménica, aquí está su guatita que me pidió. ¿Le puse limón? Bastante limón y le traje la cuchara también. ¿Dónde se la deja? ¿En el comedor o en la cocina? No, 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 déjame la de la. Que ahorita me la como. Buenoso. En serio, ¿cómo se le ocurre a Yanela poder hacerme esto, Nacho? Conoce muy bien mi situación económica y sabe que no puedo pagar esa duda ni siquiera vendiendo esta casa. Nacho, tú puedes apelar, ¿cierto? Diciendo que no se ha estado pendiente siempre de mi hijo. No, no es suficiente. La ley es la ley. Así es como la gente juega. Mira, lo que tienes que hacer es cumplir con las citaciones. Son un montón, ¿ah? Y ya te deben estar buscando para que pagues. Nacho, yo no tengo esa plata. Y si no la consigo, ¿qué van a hacer? Si no pagas, te meten preso. No sin antes hacer lo que tengo que hacer. No sin antes hacer lo que tengo que hacer. No, definitivamente fui de aquí. Porque si me tengo que hacer lo que hago, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no. No, no, no. Desde ahí. La bala fue disparada desde esa terraza, Nacho. ¿Qué bala? ¿No es más que la bala que mató a Susana? Sí, sí, la bala fue disparada desde ahí, yo lo sé. Desde ahí fue. Acompáñame, tengo que ir. ¿A dónde? Acompáñame. Esto es lo primero de la demanda. Oye, esta vaina es importante, ¿sabías? Nacho, o me acompañas o voy solo. Ok, pero ¿por qué no se lo dejas a la policía? Ellos saben qué hacer ya. Buenos días, señores. Estamos buscando al señor Luis Fernando Periñón. ¿Cómo así? Ya, 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 ya. Está bien, está bien, Nacho, Nacho. Cállate, cállate, cédate. A colita, a colita. Dejame ir a la terraza. Dejame ir a la terraza y nos vamos, por favor. Suéntenme. Suéntenme. ¡Suéntenme! Es que tú vas a ser la ama y señora de una empresa que se llama Triniti Airlines. ¿Qué? Triniti, 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 Triniti. Saumata. Chambé, se espera con tu caminadera, hermano. Sucio, cállate la trompa. Cállate la trompa, cállate. ¡Sáquenme de aquí! Policía, sáquenme de aquí. ¡Cálmate, Lucifer, cálmate! No compliquen las cosas, por favor. Nacho, Nacho. Ellos complicaron las cosas. Las complican cada vez más porque estoy así, considero una pista clave y obstaculizan mi trabajo. Primero tienes que pagar el millón de dólares. Yo que sé lo que le debes a Yanela por la demanda, esa que tiene con Junior. Nacho, vende el negocio. ¿Qué cosa? Que vendas el negocio. Vende el Triniti Market, el Chío Market, lo que sea necesario para que me saque de aquí. ¿Que tú estás loco? Nacho, véndelos. No es necesario. Podemos solucionarlo de otra forma. ¡Mamacita! Y es por eso que he regresado a esta humilde morada en donde se mantiene vivo el espíritu de San Luchito y en donde las puertas siempre están abiertas y también los brazos abiertos para activar la fe y que las ovejas sigan creyendo. Tienes razón. ¡San Luchito! Tienes toda la razón. El mundo necesita creer en algo. El mundo necesita temerle algo. Eso. Y San Luchito es la respuesta. Y tú me vas a ayudar. Y yo te voy a ayudar. Así es. Cuenta conmigo. Pero cuenta conmigo ya mismo porque voy a abrir la puerta. Ábrase lo que quiera. ¿Tengan sus juguitos? Muchas gracias, señorita mamá. Gracias, mi vida. Gracias. Bueno, ahora sí me van a decir por qué vamos a celebrar. Vamos a celebrar por los amigos, por los panas, por los tiempos vividos y porque está algo por llegar. ¡Salud! 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 Pero mírame ojo. Sino mala suerte. ¡Salud! Papuchi. ¿Estás bien? ¿Es idea mía o tú vienes un poco entonadito de la calle? Sí y no, mi amor. Agárrate, mamita, porque te voy a decir algo que te va a encantar. Vas a ser la mujer más rica del planeta. Oh, pero sí, ella es rica. ¿Cómo dijiste? Oh, pero rica por familia. Porque tiene toda la familia junta. Por eso. Ay, 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 ay. Bueno, es la noticia que te quiero dar. Es que tú vas a ser la ama y señora de una empresa que se llama Trinity Airlines. ¿Qué? Buenas. ¿Sí? Sí, sí, pasen, pasen. No se preocupen, están en su casa. Perdón. ¿Y todos ustedes qué hacen aquí? Buenas. Venimos a ver al elegido. Sí, queremos ser sus seguidores. Sí, ser sus ovejas fieles hasta la muerte. ¿Y cómo ustedes saben que el elegido estaba aquí? Ah, lo vimos entrar. Sí, y venimos corriendo. Sí. Vengan, vengan, ovejas. Déjenlos pasar. Venid, venid. Venid a mí. Venid y depositar en mí todas sus dolencias y sus quejas. ¿Qué os pasa? Siéntense, tomen asiento, tomen asiento. ¿Qué os pasa, mis ovejas? ¿Qué os pasa? El elegido, queremos que nos sane. Sí, quiero que sanes mis ojos. Sí, y que mis piernas corran. Y que mi joroba desaparezca. ¿Puede o no puede hacer esos milagros? Pero claro que los puedo hacer y los voy a hacer. ¡Que viva el elegido! ¡Que viva! ¡Canten conmigo! ¡El elegido! ¡El elegido! ¡El elegido! ¡El elegido! ¡El elegido! Así es, mi amor. ¿En serio, papuchi? Sí, mi vida. ¡Ay, papuchi, gracias! Eres el hombre más hermoso y maravilloso del mundo. Pero, papuchi, o sea, tú me vas a comprar una empresa. Bueno, tú la vas a comprar. ¿Cómo? No entiendo. Claro, yo voy a poner plata de mi bolsillo, pero tú vas a ser la que va a comprar. Ok. ¿Sí? A ver si entiendo. Pero esto me huele un poco raro. Bueno, brindemos por la vida, por lo que se viene, por todo lo maravilloso que se viene. ¡Salud! Salud, mi amor. ¿Viste? Su vasito. Pásale su vasito. ¡Tú me sirve! Pero míreme a los ojos cuando brindo. ¡Salud! ¿Tú qué haces aquí? No me hables así, Luis. Fuer que en este momento soy yo la que puede solucionar todos tus problemas. ¿Hasta cuándo me quieres hacer la vida imposible? ¿Hasta cuándo? Luis Fernando, tú no te das cuenta. Yo no te quiero hacer la vida imposible. Luis Fernando, yo de verdad estoy enamorada de ti. Yo te amo y es en serio. Me amas. ¿En serio me amas? Porque yo no te amo. ¡No te amo, Yadena! Muchísimas gracias, por favor. ¡Nunca te amé! ¡Siempre envía a Susana! Muchísimas gracias, por favor. ¡Susana es el amor de mi vida! ¡No obligue las cosas! ¿Entiendes eso? ¡Cállate! ¡No te amo! Ok, voy a ir directamente al grano. Mi abogado me dijo que tu papá y tú tendrían que darme la suma de 15 mil dólares mensuales por todo lo que han hecho en el Trini Market por siete años. Eso da un resultado de un millón doscientos sesenta mil dólares. Como sé que no los tienes, te propongo algo. Vendes tu casa, te van a dar unos 500 mil dólares, me los entregas. Ajá. Y el resto lo puedo estar olvidando a cambio de que te vayas a vivir conmigo. Y con Junior, obviamente. Perfecto. Acepta. Trato hecho. Verdad. Verdad, Luis Fernando. No. ¿Qué cosa? No pienso caer en tu chantaje, Yanela. Ya no voy a caer. Y de aquí me saca mi abogado. ¿Sí o no? Está bien. Eso lo quiero ver. Eso lo quiero ver. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. En un segundo estará Dosti... Digo, Mr. Donald presente con nosotros. Lo único que les voy a pedir es que no revisen la información hasta que nuestro gerente esté aquí presente, por favor. Ahí está. Ok, ok, ok. Good morning, everyone. Bienvenidas. Gracias. Es de asumir que esta reunión es muy importante, ¿verdad? Ay, 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 ay. Very important. Entonces debería estar presente Luis Fernando Periñón. Sí, muy cierto. Después de todo, él es el custodio de la fortuna de su hijo, ¿no? Lo que pasa es que mi ñaño... Digo, el señor Periñón no puede estar presente porque, como comprenderán, acaba de quedar viudo. Ya, ya, ya. Terrible. Entonces, él delegó toda la responsabilidad a Mr. Donald. ¿Really? Sí. ¡Hola! Una broma, ya, ya. Delegar todo a mí. Todo, todo, todo. Ya, ok. Entonces, Donald, adelante, ¿no? Caramba, que el chisme en este barrio sí que vuela. Mira, ¿eh? Se corrió la bola rapidito. Y eso que Doña Celestina está muy lejos. ¡Ah! Te estás metiendo con mi comadre. Te metes con ella, te metes conmigo, lengua de juete. Eso es pecado, ¿sí o no? Estás levantando falso testimonio. Ella mismo te cobra a ti la multa. Hermano, deposita tu ofrenda. Deposite. Ahora sí. Voy a rezarle a San Luchito y pedirle a San Luchito que vuelva a reavivar esta fe en nuestros corazones. Que vuelva a reactivar mis poderes. Pero antes, no se olviden que tienen que venir a ofrendar. Sí, porque esto... Oye, esto también les ayuda a sus armas, a su salvación. ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Por favor! ¿Por qué me han implantado? Tengo que reactivar la fe. Ustedes no entienden de esto. Señores, no se vayan. Me he elegido. Se fueron todos. Pero es que, mire, yo le voy a ser sincera. Mientras usted no demuestre que realmente está haciendo algún milagrito, la gente como que no va a regresar aquí tampoco. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho, beja. Pero téngase fe. Usted me dijo a mí, tenga fe. Usted le dice a la gente, tengan fe. Usted también téngase fe. ¿Cuál fe? Pues mi fe ya se me murió, pues. Todo me lo quitó San Luchito. Todo. Los poderes. El dinero. Todo me lo quitó. La fe. ¿Qué más quieres que haga? ¿Ah? Celestina. Bueno, después de todo, Nacho no ha sido tan mal abogado. Sabe negociar muy bien. Por favor. Nacho debería ser veterinario. Debería cambiar de profesión. O si no digas eso, mire que él sabe perfectamente lo que te conviene. Entre a ti, a Junior y a mí. Así que negoció muy bien. Hasta que por fin te apareces, ¿no? Disculpe, señora, me mandó a llamar. Así es, Celestina. Necesito que lleves esa maleta a la habitación que está al lado de la mía, de huéspedes. Y que dejes el cuarto impecable para mi Ossi. ¿Qué? ¿Él se va a quedar a dormir esta noche aquí? No. ¿Cómo crees? Se va a quedar a vivir aquí. ¡Eres un caretuco! Celestina, ¿qué le pasa? Cálmese. A ver. Cálmese, yo para explicar. Disculpa, señora Yanela. Esto es entre él y yo. A mí no me tienes que explicar nada. Aquí está bien clarito todo. Tú eres un desgraciado. Celestina, cálmese. Que ni bien ni entierras a mi hija. Y ya estás metido en la casa de tu ex. ¡Cero y tuco! Celestina, las cosas no son así. Por favor, escúcheme. ¡Cállate la boca! ¡Cállate! Nunca mereciste el amor de mi Susana. Yanela, por favor. Sí, nunca. Celestina, por favor, retírate. Siempre le pagaste mal. Siempre. Celestina, retírate. Ya se le ha de pasar. Y si no, se le pasa la foto. No, no, no. No, en serio. No es necesario. Más bien me quiero ir a pegar a un baño. Me parece perfecto mi habitación. La ducha está riquísima. No, el baño y el huésped es mejor. Bueno. Luífero. ¿Mm? Bienvenido. Bienvenido. Adelante. Permiso. Doña Doménica, aquí está el tratamiento que me pidió. Ay, muchas gracias. Está delicioso esto, ¿eh? Ya que no sabe la última. Ya va, Celestina. Uno no le deja ni siquiera bañar y ya está con el chiste. Ay, pero es que no me puedo aguantar. Además que usted igual se va a enterar. A ver, a ver, cuente. ¿Sí sabe que el sinvergüenza ese de Luis Fernando se vino a vivir a la casa? No, no sabía. Me sorprende. Pero también hay que entenderlo. Pobrecito Celestina. Imagínese ahora con esta vida que está... A mí ese no me da pena. Sale igualito al papá. Y encima que le gusta la buena vida. Mejor me voy a bañar, Celestina. Ah, eh, Celestina, no tengo toalla. ¿Me puede traer unita, por favor? Ay, Dios mío. A mí me contrataron aquí para cuidar al Junior y ahora ya tengo que planchar, cocinar, limpiar y encima traer toallas y todo por el mismo sueldo. Permiso. Mr. Donald, los accionistas están esperando que les diga lo que les tiene que decir. Ya, 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 pero es very simple. Está todo en carpetas. Abrir, abrir, abrir. Vamos a ver. Oh, my gosh. Oh, se reíba. Nunca pensé que les iba a gustar. Ay, pero ¿por qué se ve tan lindo? Oh, lindo. Yo nunca escuchar que números rojos será lindo. Pero, ¿de qué números hablas? Si aquí el único que vemos es el rostro hermoso de este bebé. Ay, discúlpenme, es una impresión que se me fue. Ese es mi bebé. Ok, pero volviendo al punto de todo, ¿de qué números rojos estábamos hablando? Oh, sorry, yo...